Tres reflexiones quiero hacer con ustedes. La primera es que como siempre reconozco el valor del trabajo de cada una y de cada uno de ustedes. Trabajo que en lo individual completa el trabajo colectivo que tenemos como encomienda pública quienes pertenecemos al gobierno del Estado y a los tres poderes en la entidad. Un trabajo que sin duda ayer fue expresado con amplitud a la gran familia colimente con motivo del quinto informe de gobierno en lo que fue el nuevo formato. Muchísimas gracias a nombre de mi esposa Hidalia y de su servidor por todo el apoyo que recibimos de ustedes. Sin duda su trabajo de todos los días constituye la mejor fortaleza que tiene el gobierno para seguir cumpliéndole cabalmente a los colimentos. La segunda reflexión es el que podamos gozar ampliamente de esta posada de que nos podamos divertir muy sanamente y en familia y que podamos como siempre hacer votos porque ustedes y nosotros estemos en la mejor disposición de seguirnos preparando y de seguir dando nuestro mejor esfuerzo para seguir cumpliendo en todo lo que viene como retos en el año siguiente. La tercera reflexión es que deseamos mi esposa Hidalia, su servidor y los que estamos aquí en el Presidium, desearles a ustedes y a sus apreciables familias la mejor Navidad que hayan tenido hasta este momento de sus vidas. Que la integración familiar se haga presente siempre y que con ella la tranquilidad, la paz y la felicidad y la alegría sean los ingredientes pertinentes para que pasen una excelente noche buena. A ti mismo que el año venidero, el año 2009, sea un año pleno en bendiciones y pleno en realizaciones. Que puedan ustedes generar, como todos los que quieran alcanzar sus metas, sus metas por escrito, porque quienes no las ponen por escrito pues no quieren alcanzarlas porque es muy difícil que se acuerde uno de todas las metas para todo el año tan solo si las tenemos en la mente. Que sea pues una muy sincera y muy feliz Navidad y un muy próspero Año Nuevo. Y la petición atenta es de que hagan el corte de caja, si le podemos llamar así, que puedan ustedes generarse una introspección cada quien en lo individual y que con ello sepan que ya no van a devolver el pasado. Que lo que hicieron en el pasado, para bien o para mal, en el pasado está. Que vivan el presente y que puedan con base en ello generar el mejor proyecto para el futuro. Que descarguen la mochila emocional y emotiva que trae uno en la espalda, a uno se nos echa de ver más como joroba, a otros menos, pero todos la traemos, que la traigan ligera, que la descarguen lo más que puedan y que sepan que estando bien consigo mismos es la única fórmula válida y además adecuada de estar bien en familia y de estar bien con todos los demás. Por nuestra parte, como siempre nos reiteramos a sus apreciables órdenes y deseamos que el año siguiente, ustedes y nosotros sigamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, como me comprometí el día de ayer, para seguirle cumpliendo aptamente a la gran familia Olimento. Hoy también les deseamos que se diviertan mucho aquí y que podamos gustar del show que está y luego después del baile. Me dijo el secretario que ahora no trae nada que sortear, que eso va a ser hasta el próximo año y ya con el próximo gobernador, porque a mí es la última cotada que me toca. No nos decrean, ahí trae el secretario lo que vamos a doblear más adelante, para como lo hacemos cada año. Yo les quiero reiterar el que nos place tenerlos como amigos y amigas y sobre todo tenerlos como compañeras y como compañeros de viaje en esta encomienda pública. Agradezco también a todos los amigos que hoy, como invitados especiales, están con nosotros. Nos llena de mucha alegría el saber que juntos podemos seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo.